¡Suscríbete! Porque nuestra vida no es como uno de tus guiones O sea, no es perfecta No, porque lo es En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano Perdón por la invasión, necesitamos ayuda No tenemos No le muestres desesperación, son capaces de cobrarte ¿Mara Ordaz? No lo puedo creer Si mi madre viera esto, se muere de nuevo Ay, dale mis gracias ¿Y usted también trabajó en películas? No, no, soy pésimo actor No sé escribir ninguna habilidad Es director ¿Nunca pensó en volver a actuar? Ahora, si vuelve, vuelva con todo Tiene que vivir en el centro, se tiene que mudar Voy a vender la casa Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre ¿Y ellos? Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado ¿Qué es eso? Un geriátrico Mire El trueno en el momento justo, ¿podés creer? Lo ponés en una película y no te lo cree nadie Hay que hacer algo Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo No esté tan seguro Son retorcidos, bizarros, perversos Pero en nuestro ambiente eso es normal Para ganar hay que mirar al rival Por eso a mí me gusta jugar con mala gente Es gente como uno Comadreja ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas Las comadrejas vienen a uno Lo único malo de esta casa son las animañas Son bichitos Un bichito se come a otro Que se come a otro Que se come a otro Un bichito se come a otro Que se come a otro